De las composiciones inéditas que tenemos para ustedes los dos generales ahora con nuestro compa Edgar y el quinto mandamiento dice más o menos así compa, márquenle. Porque juntos empezamos a chambear, que hay de malo al quererse superar, a lo poco nos teníamos que adaptar, no fue fácil porque envidia siempre va. ¡Vaya, María! Hubo carencias pero jamás le aflojaban, ahora la vida le da lo que tanto le faltaba, el guinto vale lo que vale su palabra. ¡Aquí, Martín! A los catorce la angelina radicaba, no salió el sol y en Arizona se plantaba, no imagino que aquí la suerte le cambiara, es algo bien como su frase más mentada. Junto a su carnal, en las buenas y malas, las enseñanzas de sus viejos lo respaldan, que más estudios y la escuela está en la casa. ¡Aquí, Martín! 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 Una del 70 nada más para empezar, así es la vida hay que saberla disfrutar.